que lo que mi gente maizantos de este lado en un episodio más para lo mejor tv podcast ayer hice un en vivo con anderson y barwin que son de los muchachos que yo invito de vez en cuando yo sé que algunas personas les gustaría que yo no estuviera solo haciendo estos monólogos pero deben de recordar que este set es en mi casa y yo no quiero convertir mi casa en un estudio de radio de youtube o de lo que sea y por esa razón hemos estado hablando de iniciar planes para rentar un local comercial decorarlo como una cabina bacana y hacer contenido como le gustan a los colaboradores y los mejores suscriptores de lo mejor tv podcast hablamos mucho sobre este asunto del speech de marino zapete hablando de que es el tiempo de alofoque el boqueburro y de tania báez en cuanto a que no deben las mujeres meterse con un hombre que esté por debajo de ellas y ya ustedes se pueden imaginar el resto todo el mundo ha estado metiendo la cucharimba vi que guasombra soban publicó algo ahí yo creo que él tiene como un hashtag solo pensando o guasoban pensando algo así yo decidí seguirlo porque muchas veces él se mete en algunos de los trending topics y es bueno que uno esté al tanto de lo que están diciendo nuestras figuras porque recuerden aquí lo que hacemos es reacciones y comentarios al igual que él lo que pasa que en su caso tiene más relevancia porque es un artista ya consagrado y cuando dice algo vi que tiene un millón un millón y pico de seguidores en instagram y también vi un título en el canal de nuestro de nuestro pana jairo jairo comenta de que guasón y cherry reaccionaron a lo que dijo tania báez no lo he visto el vídeo porque tengo que grabar un contenido para mi canal ya ustedes saben que le he estado diciendo que estoy siguiendo el patrón o los consejos que me ha dado santiago de que debo de subir shorts en vivo y el contenido también porque son tres diferentes algoritmos y ya subí varios shorts esta mañana los shorts le va muy bien consiguen que muchas personas se suscriban al canal los en vivo hacen que la relación entre los seguidores los suscriptores y uno se se fortalezca y este contenido hace que el algoritmo normal regular de youtube tenga uno siempre pendiente y que vaya creciendo en posicionamiento esa es la idea entonces busco aguasón brazo van en instagram papá papá lo sigo y donde que está donde que está que fue lo que dijo que fue lo que dijo papá y lo encuentro y él habla o sea fue como como un post de eso estilo de esos quotes frases que uno busca en google que él prefiere como que está chapado a lo antiguo que prefiere como la 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 delicadeza de la mujer de abrirle la puerta de pagar la cuenta y yo dije ok por aquí es que viene entonces salgo a buscar a chery y cuando salgo a buscar a chery pa le doy seguimiento también yo no la seguía porque chery siempre suena cuando está atacando algún movimiento de los muchachos urbanos y siempre como que la tildan de 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 sonidista pero quise ver que fue lo que ella dijo y cuando entro a su al perfil de ella me encuentro con un clip de un podcast y yo había visto algo de alguna publicidad de que venía con su hija en un podcast la hija y la mai así mismo yo dije déjame ir entra al canal veo parte de su primer video y que bien no lo he visto completo pero el título dice la primera vez el clip que yo vi en instagram habla como que cuando ella jovencita en capotillo también para que ustedes vean como son las cosas cuando ella tiene 19 años como que un hombre de 31 años me imagino que el contenido habla de la primera vez que tuvo relaciones o algo como no lo he visto completo no sé que fue lo que dijo simplemente quería ver el formato de como venían con el podcast para mi ambas son talentosas yo he seguido la carrera de chelsea desde que la vi en loto man yo no sabía que era hija de ella en ese entonces pero me pareció que niña más talentosa y he seguido su carrera en instagram viéndola crecer estudiando muy talentosa la jovencita hasta que se lanzó a su carrera musical y ya de ahí en adelante ustedes conocen la tiradera y la vaina que a lo foque que esto lo otro yo yo siento que a veces algunos artistas aquí necesitan como de de emigrar para que le vaya bien yo recuerdo cuando marta heredia ganó y mili quesada hizo un comentario yo no sé quien lo haya visto lo haya pero yo si lo vi y dije eso es una verdad mili quesada dijo para ella crecer profesionalmente definitivamente tendría que emigrar y yo dije wow como que le dio al clavo en la cabeza porque yo he visto hasta los artistas cristianos que han logrado emigrar después que emigran explotan mira tercer cielo ellos tenían su carrera cuando estaba junto a Yaroide después se separaron por el llamado de Yaroide y Juan Carlos se quedó con su esposa creo que mexicana o Tex Mex no sé el asunto es que ese chamaquito con su esposa y tercer cielo es otra vaina redimido yo llegué a contratarlo en un tiempo creo que en el 88 no que hoy 88 2008 2007 por ahí cuando los niños estaban recién nacidos y tenía que andar haciendo eventos en iglesias y cosas así y conciertos cristianos pero emigró se fue en un principio creo que vivía en Atlanta y miren quien es redimido redimido llena estadios más grandes que el Alfa y todos esos tigres urbanos pero como cristianos no se la dan y quien más Lily Goodman Lily Goodman que andaba aquí antes era por invitación y ofrenda y Lily Goodman emigró se casó con un blanquito por allá por Texas ya está linda Lily Goodman antes parecía una hormiguita y bendecida la chamaquita ahora una mega estrella y cuando Lily dijo eso que esta muchacha lo que más le convenía era emigrar yo dije oye que gran verdad y se lo estaba diciendo la reina del merengue que es una autoridad respetada por todo y querida por todo yo la amo porque era de mi barrio de allá de Washington Heights yo jangueaba con su hermano y son gente tú me entiendes que saben lo que es tratar de desarrollar una carrera desde aquí desde el patio y por eso dio ese consejo y mira lo que terminó pasando con esta niña parte de su vida fue tronchada parte de su carrera fue tú me entiendes picada en pedazos ha tenido un resurgir ahora pero no suena mucho a veces se pega con algunas canciones con algunos featureings que ha hecho mucho talento ha ido a pizza yoli yo le digo usted aquí lo tiene que pagar usted querida yo quiero pizza para mi equipo de trabajo entero y yo lo que usted quiera y hasta hizo un short una vaina y ella llevándose sus varias cajas de pizza y calzón y toda la vaina y nadie se le quiere porque de aquí de Santiago también entonces les recomiendo creo que este podcast de de Cherry y Chelsea va a ser un éxito ellas son muy talentosas tienen mucho de que hablar enciendo que no torne el podcast en denuncia lo que ella hace en Twitter y vaina así que lo haga como este que hicieron que la vi que era como una conversación amena con su hija y de vez en cuando pueden llevar invitados y cosas tú me entiendes los podcast están bateando fuerte señores en los Estados Unidos eso es algo grande y aquí la gente se está dando cuenta que es una realidad los podcast están bateando fuerte y duro y nada ya ustedes saben la la mai la hija y la mai si no me equivoco creo que es que se llama el podcast yo de una vez me suscribí activé la campanita de notificación y para adelante quiero para los que vean este este podcast en el día de hoy quiero anunciarle que a sugerencia de algunos de los suscriptores que yo le estoy pidiendo cuando hacer horario de de en vivo y todo lo demás yo no quiero estar haciendo en vivo a las 7 porque a las 7 hacen en vivo manolai y duani no sé si manolai lo va a continuar haciendo pero ellos han sido los que me han enseñado como hacer en vivo especialmente duani y me sugirió y me sugirió alguien que que por qué yo no hago un en vivo después que se termina el en vivo de a los fucking radio show para que así los que somos fans del loco que hayamos visto el en vivo podamos venir a lo mejor tv a chismear y hablar de lo que nos pareció y de los engaños que nos hacen porque mire anoche anoche me pide luis cabral di que mike tu que eres el consiglieri el como fue lo que el dijo el juridico consultor juridico de santiago tu debieras de decirnos quien es que va esta noche pero yo no había tenido la oportunidad el puso una silueta que parecía cherry que parecía cherry y cuando viene nos sorprende a todos con carlos durán que sinvergüenza de tigre pero es un estratega de crear contenido ahí en ese en vivo se fue el número uno y vieron que estaban hablando con carlos durán sobre eso de ibai y los que juegan nintendo y playstation y vaina en línea en twitch que los 20 tirimondati la mayoría son muchachitos porque yo he visto al hijo mío viendo viendo esos tipos jugando playstation y hablando de eso en el en vivo de anoche salta el hombre hoy y hasta me lo mandaron de nueva york el screenshot número uno anoche el loco con su en vivo y dije yo déjame ver si él ya lo publicó y así mismo fue lo publicó en twitter y de una vez vienen los aires sí pero yo digo a mí a veces yo quisiera como entrar a twitter o a una de esas vainas agarre la gente agarre esa gente como por la solapa y decirle pero si todo lo que te tigre hace te molesta porque diablo tú lo sigues tú no sabes que él se alimenta de tu odio no le des payola entonces pero ellos siguen cayendo y siguen dándole hey comentario de hey y no saben que es lo que le están haciendo un favor él se goza esa vaina ese tigre anoche me llamó y no pudimos hablar creo que estaba en Taco Bell siempre lo veo que me llama cuando está en el drive through es una quesadilla desgraciado tú lo ves que va a Barra Payán y en vez de comer ese un sándwichito eso sabroso lo que dice dame un pan con huevo y nada señores más sorpresa así que esta noche vamos a hacer un en vivo para probar para aquellos que vean esto hoy inmediatamente termina los Fox Radio Show en vivo me conecto yo y vamos a chismear a ver de que hablaron en el en vivo de esta noche entonces nosotros aquí vamos a dar nuestras opiniones nuestras reacciones y nuestros comentarios yo los leo y las personas que estén activa a esa hora me imagino que 10 y algo verdad no vamos a gozar con las ocurrencias de este equipo que nos tiene a todos nosotros siempre chismeando hablando y gozándonos con el loco y las ocurrencias de ellos así que ya ustedes saben señores suscríbanse a mi canal logramos los 3000 ya vi esta mañana que estaba en 3031 3031 al menos que haya subido en lo que estoy hablando 3035 suscriptores tenemos señores yo creo que vamos a llegar a los 4000 más rápido que lo que llegamos mira esto se está poniendo 3035 Dios mío wow esto es una maravilla la gente dándome cariño gracias a los que comentaron y vieron el contenido en la meca urbana mi amigo Luis Show de Turbo 98 la emisora número 1 urbana aquí en Santiago él es el DJ estelar de 3 a de 4 a 9 de la noche el horario prime lo tiene Luis somos pana él me da consejo ustedes ven el loguito ese que yo ponga de pizza yoli me lo hizo él y me están asesorando para cuando yo prepare mi cabina le doy gracias a los que fueron desde este canal apoyándolo a él y poniendo como yo siempre le he dicho lo que más ayuda un canal es el like y el comentario así que bendiciones para todos aquellos que dijeron estoy aquí por Mike yo les respondí como acostumbro porque yo sé lo importante que es eso para los mejores suscriptores así que vuelvo y repito suscríbase comente denle like comparta para que sigamos posicionándonos y creciendo como hemos venido haciendo en este año 2023 me despido como de costumbre y le digo ten paz un saludo y le digo un saludo y le digo